Que la Roja levanta pasiones lo demuestra en estas imágenes a la entrada del estadio de Nievin. Mientras los de Vicente del Bosque comenzaban a ejercitarse, aficionados venidos desde toda España para presenciar al encuentro contra Irlanda, intentaban acceder al recinto deportivo por la fuerza, ya que nadie les permitía la entrada sin un pase que les abriera esas puertas. Hasta tal punto fue la presión que algunos dispositivos policiales tuvieron que intervenir para que la cosa no fuera a mayores, aunque muchos se quedaron en el tendido de los astres gritando su impotencia por no haber ingresado en el estadio. Mientras, del Bosque seguía lo suyo, es decir, preparando el partido contra Irlanda, donde nos jugamos muchísimo el próximo jueves.